Buenos días. ¿Es observación al oficio? Esa es la compañera, la presidenta, la pregunta es, profesor, que si hay alguna observación al oficio de la... Bueno, de la senadora. Se está sometiendo a votación si cada diputado o diputada valida la causa justificada de la senadora para retirarse del cargo, para no asumir la diputación. Bueno, entonces, si me permite argumentar. Adelante, diputado. Yo creo que uno de los principales objetivos de esta legislatura, compañeros y compañeras, debe de ser un cambio en la conducta y en la actitud de frente a los ciudadanos, a los que representamos. Y si ven cualquier encuesta dentro de los órganos republicanos, los congresos no son los mejor percibidos por la gente, quizá porque haya falta de transparencia o no haya mucha claridad con los ciudadanos. Escucho las razones de la senadora donde de pronto hace una reflexión que tiene cosas a las que les haya de dar continuidad. Creo que se le olvidó que era senadora y de pronto quiso ser diputada. Yo creo que no podemos convalidar así en automático y no estoy diciendo que no está en su derecho de querer pertenecer, como lo es obvio que no quiere pertenecer a esta honorable legislatura. Por lo tanto, qué bueno que se va. Lo que no está bien es de que le digamos a la gente que resulta que la senadora nos manda un oficio donde dice que tiene temas pendientes en el Senado y por eso no quiere ser diputada. Hay que quedar, y lo digo porque esta legislatura tiene que ser diferente, no hacer las cosas de trámite y llamarle a las cosas como son. ¿Qué pasó? Bueno, después voy a hacer un punto de acuerdo para que sirva el sonido. Bueno, básicamente era eso, que si se quiere ir la compañera senadora Maribel voy a votar porque se vaya, porque es una falta de respeto y desprecio hasta legislatura. Pero lo que no puedo es no dejar de hacer la reflexión que nos mandan un oficio para decir que tiene temas pendientes en el Senado, como que si se le olvidó que era senadora. Y no sé, habría que ver si habría la forma, hay que analizarlo, discutirlo, de legislar para que eso no vuelva a suceder. Es por lo que la gente realmente está molesta de que la política sea un teatro personal y no de respeto a las instituciones. Es cuanto, compañera presidenta.